Todavía no doy nada de ella, no quiero que me pregunte más nada Creo que si te fue, si le será no, fue porque nunca le cortó ese gran dolor Todavía no tiene que escuchar esta canción, pero que sepa que le deseo lo mejor Y nunca le quedó sin ese nuevo amor, que con tantos detalles se la conquistó Oye tú que estás con ella, quiero pedirte un favor Por favor nunca venga, no puedas tomar traición Oye tú que estás con ella, tú que dices que eras mi amigo Por mi dinero la compraste, tu amor está conmigo Por eso algún día escucha esta canción, pero que sepa que le deseo lo mejor Por eso algún día ese nuevo amor, que con tantos detalles se la conquistó Oye tú que estás con ella, quiero pedirte un favor Por favor nunca le digas, de curarte una traición Oye tú que estás con ella, tú que dices que eras mi amigo Por el dinero la compraste, tu amor está conmigo Oye tú que estás con ella, no puedo pedirte un soy dental Oye tú que estás con ella, quiere decir que uno es el mejor ¡Suscríbete!